El gobierno de Venezuela busca obstaculizar el proceso revocatorio que encabeza la oposición. El presidente Nicolás Maduro anunció que este lunes demandará a los promotores del referendo revocatorio por presuntamente haber falsificado las más de 600.000 firmas que fueron anuladas por el organismo electoral. Frente a sus partidarios, Nicolás Maduro volvió a subir el tono y atacó a sus contradictores. Los líderes de la oposición que buscan revocar su mandato por medio de un referendo fueron señalados de supuestamente haber cometido un delito. Y si usted falsifica 600.000 firmas para intentar sacar a un presidente de la república, ¿qué debe ir? Eso tiene responsabilidades penales, administrativas, civiles, de todo tipo. Por lo que anunció acciones legales. El lunes metemos las demandas y tendrá que responder el señor Caldera, el señor Capriles Alup y los demás adecos y copellanos que andan con él. Maduro insiste que el referendo no se hará este año. Si cumplen sus requisitos, el referéndum revocatorio será el próximo año y punto. Si no cumplen los requisitos, no habrá referéndum revocatorio y punto. Tuvo tiempo hasta para referirse a Luis Almagro. Qué ridículo, Almagro. Te esperamos en la bajadita, Almagro. Te vas a secar. La historia te absorberá en el infierno de los traidores, Almagro. ¡Traidor basura! El chavismo señala que la oposición era consciente de los tiempos que tenían para convocar el referendo, pero que por divisiones internas dejaron pasar la fecha límite que, según ellos, había sido enero. ¡Gracias! ¡Gracias!